Patricia Rodríguez, experta en temas de energía, dio a conocer que los nicaragüenses han consumido menos energía producto de las constantes alzas y eso se demuestra en el mes de diciembre que dicho consumo fue moderado. Si comparamos diciembre de 2019 con diciembre de 2018 hubo un incremento de 1.4 megavatios que es bien poco, 1.4 megavatios significa 1.400 kilovatios, o sea para las actividades que se desarrollan en diciembre normalmente el incremento fue poco. Pero en general en el año 2019 apenas creció la demanda en 0.3%, eso no es nada, o sea Nicaragua venía creciendo en el consumo de energía eléctrica hasta 2017 en 4, 4.5% anual y te estoy diciendo que en 2019 apenas 0.3% ni el medio por ciento se incrementó. Pues eso es un reflejo de que realmente las personas ante la crisis económica que se está viviendo y ante las continuas alzas en las tarifas eléctricas pues la gente está moderando su consumo. Rodríguez afirma que esta es la EPA de la reducción de energía renovable. Estos son los tiempos de mayor enviento, verdad, la época de verano es coincidente con unas velocidades de viento mayores entonces se incrementa la generación de energía eólica. Otro factor es que está la zafra azucarera, se incrementa la generación con biomasa especialmente con bagazo de caña. También hay empresas que generan con cascarilla de maní y otras biomasas. Cierto que disminuye la generación hidroeléctrica pero digamos la renovable de mayor empuje en esta época es biomasa y eólica. Entonces deberíamos de esperar, todavía el INE no ha publicado las tarifas que están vigentes en enero, que ese es un punto que debería de ser publicado el mes anterior por lo menos. En el resto de países de Centroamérica ya los consumidores saben desde el año pasado lo que les van a cobrar a partir de enero. Nosotros todavía no sabemos por qué no es tan publicada, pero en teoría con los incrementos que hay de generación renovable en la época de verano las tarifas no deberían de aumentar. No ha habido incrementos en los precios del petróleo si tenemos un porcentaje ya menor a 50% de generación con energía proveniente del petróleo. Por lo tanto la perspectiva debería de ser al menos que no haya aumento en las tarifas eléctricas. Noticias 12, Darlene Tellez